En nombre de DTV, de este canal que hace un esfuerzo superlativo para llevarle las informaciones que el gobierno no quiere que se vean en nuestro país. Voy a Washington para llevar su mensaje, su mensaje. Ese mensaje que llegó con muchísima fuerza a Washington el día de la caravana por la libertad. En la marcha nos estábamos yendo. Le dijimos al policía que nosotros no íbamos a atacar la topista, nos estábamos yendo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El señor lo pensó a jueces y nos disparó lejos la pierna. Empezaron a recibir a los que estaban malificando. ¡Sí, no, no! 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 Con una de limógenas, verdigones. Y nos lanzamos al piso. Yo fui el primero que le he llevado el disparo. Se pudo haber sido mi pierna. Es un pequeño sacrificio que podemos hacer para tratar de sowar nuestro apoyo y para hopefully bringe freedom and equal freedom for everyone there. La ley respetando la virtud y honor. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Llamaba mucho la atención que durante estos tres días Ese gran grupo de venezolanos recordó constantemente a los caídos durante las manifestaciones A los estudiantes presos, a las personas que se les violaron los derechos humanos Más de una vez se cantó durante esos tres días de concentración ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la Universidad! ¡Canto! ¡Sueño! ¡Canto! ¡Canto! ¡Sueño! 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 ¡Sueño!